Y esta noche estoy cerrando esta serie de lo profundo Yo le animo a que usted consiga todos los DVDs si usted lo puede hacer Son muy, muy económicos, creo que, no sé, no le quiero ni mentir No sé cuánto cuestan, pero son muy económicos y están en librería Usted los puede ordenar, es una serie de cinco DVDs Y usted los puede tener y enviarlos a sus familiares, a su país, a otro estado O bien, obviamente, y para mostrarle que no lo hacemos por dinero Todas nuestras enseñanzas están en YouTube y las pueden ver gratuitamente Lo que pasa es que a veces gente, usted entiende el concepto Hay gente que le gusta coleccionar los estudios de esta iglesia Gente que le gusta enviar las prédicas a otros países Y a veces que también la tecnología en otros países no es tan rápida Como acá para ver un video en Internet Así que, por ello, tenemos todas las opciones Tanto en audio, como en DVD, como gratuitamente en YouTube Y típicamente las enseñanzas de los domingos El día martes, para el final del día de oficinas Ya están las enseñanzas en Internet Ustedes van a youtube.com y buscan Pastor Mario R Y le van a salir un montón de prédicas Y la más reciente va a estar ahí Así que usted los puede ver Además, todos los siete días, las 24 horas del día 365 días del año En nuestra página web, c3lasvegas.com Hay un canal de televisión Que estamos retransmitiendo los últimos mensajes Todo el tiempo Así que desde su celular o desde su computador Usted los puede ver Todo el tiempo tiene usted la oportunidad De estar escuchando lo que está sucediendo Si usted es más de podcast A usted le gustan los productos Apple Usted puede ir al Apple Store Y bajar nuestro podcast Y usted escuchar la prédica en video cada semana Ahí está también Así que en todas las maneras no le vamos a aparecer Y en cada red social Así que usted lo puede hacer y ser bendecido ¿Alguien le da gracias por una iglesia tan tecnológica Con todo lo mejor? ¡Aplauda fuerte! Yo estoy muy contento por estas posibilidades Gente de muchos países nos felicita Y están siendo alimentados espiritualmente Consideran esta su iglesia Donde ellos reciben palabra Aunque viven en otros países Así que pues para mí es un reto Venir cada domingo Y depositar la mejor palabra de sabiduría Que viene en su palabra Para cada uno de nosotros Ser mejores familias cada día Muy bien ¿Cuántos están listos para el cierre? Esta mañana el título Llevaba por nombre Mi tiempo de dar fruto Pues hoy es mi tiempo de dar fruto Pero es la parte final Tú puedes continuar viviendo O viniendo aquí a la iglesia Sin mejorarte jamás Tú puedes ser un tipo de persona Que viene a la iglesia Por meses, por semanas, por años Y no ver ningún cambio No ver ningún cambio Convertirte en la persona normal La persona que como llegaste Está igual Porque esto es algo Que tú tienes que decidir Recuérdense que ir al gimnasio No es ir o inscribirse Es entrar y hacer los ejercicios El ir al médico no te sana Él te va a dar una prescripción Una receta Pero aun si compras la receta Todavía no ha terminado el concepto Realmente para que esto tome efecto Te tienes que tomar la medicina Cuando usted viene a C3 Church Nosotros le vamos a dar la receta Le vamos a dar la medicina Le vamos a decir los ejercicios De gimnasio Pero va a ser su responsabilidad Ponerse a hacer los ejercicios Tomarse la pastilla Porque Dios tiene la última palabra Y esa es que desea Que tú seas próspero Que tú seas sano Que los mejores días Estén por llegar a tu casa Tu matrimonio con tus hijos Alguien se empieza a emocionar Y me va a ayudar a predicar El día de hoy Porque yo predico mucho mejor Cuando gente tiene hambre De escuchar palabras Alguien puede decir amén Recuerden no es ir Es entrar No es ir Es entrar Y no me refiero al entrar Simplemente de poner un pie adentro No De que espiritualmente Tú seas parte De lo que está sucediendo Aquí en C3 Church Que tú te sientas parte Hemos lanzado este lunes Varias escenas de grupos de conexión Tú necesitas estar en un grupo de conexión Yo quiero que usted me entienda Y voy a tomar dos minutos Para explicar Cómo hago yo Para pastorear esta iglesia Que ya pasa De mil personas En asistencia Como una persona humana Imperfecta Y cuántos saben Que no soy omnisciente Ni omnipresente Como Dios No puedo estar En todos lados Y no puedo Estar en cada situación Pero a través De los grupos De conexión Es como cada uno De nuestros voluntarios Líderes de esta casa Que han sido graduados De la Academia Crecer Nos ayudan A pastorear A toda la iglesia Uno de mis virtudes Es tratar de aprenderme Los nombres De por lo menos Todos los caballeros Y lo que hago Es que como voy A cada uno de los encuentros Pongo mucha atención En los nombres Cada vez que alguien Viene por primera vez O que viene Yo le digo Haz un pacto conmigo Ven salúdame Tres veces seguidas Ven dame la mano Y dime tres veces Mi nombre es Cristóbal Mi nombre es Cristóbal Flores Mi nombre es Cristóbal Flores Y soy el papá de Absalón Porque yo Esa es mi virtud Yo me aprendo Los nombres de las personas Porque para mí No son borregos No son ovejas No son números Para mí son almas Que Dios me va a pedir cuenta Por cada uno de ustedes ¿Alguien está escuchando El día de hoy? Ahora el trabajo No es solo mío Ahora le voy a dar su parte Su parte es ir al gimnasio Su parte es venir a la iglesia Y involucrarse Posiblemente Yo no voy a poder pastorear A Cristóbal Flores Cada domingo Y cada semana Y cada miércoles Pero hay un grupo de conexión Que si le va a poder servir a él Y otro para Luis Osorio Y otro para Will Y otro para Mario Y otro para Robertico Desde El Salvador Lo más seguro Es que él va con otro salvadoreño Porque en su dinner party Sirven pupusas Yo iría a uno de mexicanos Donde sirvan chile colorado Con birria Con tacos Quizás la colombiana Vaya donde sirven ajiaco Y arepas Con arequipe Y el gallo pinto Y cada uno de sus países Tiene su propia A mí invítenme a todas Que yo como de todo Soy internacional Menos hígado encebollado Eso es del diablo Tengo dos cosas Que así como abomina Jehová Yo también Una El hígado encebollado O de cualquier tipo Empanizado Emburrito No me importa El hígado es del diablo Y los gatos Ya sé que ofendía a muchos Pero los gatos son del diablo Solo los perros son de Dios No, no, no Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando Ni los perros Ni los gatos Porque si digo que los perros Va a querer uno Y mucho pelo Y mucha cochina En la casa Pero es importante Que usted No vaya Pero entre Necesitas ir a un grupo De conexión Ellos son los que te van A acompañar Cuando estés en el hospital Quizás yo nunca llegue Porque me va a ser imposible Ir a visitarlos a todos Yo trato de cuidar A los más cercanos a mí Que son los que me ayudan Como directores O coordinadores de redes Para que ellos Estén bien para ti Pero entonces Ellos a su vez Van a irte a visitar a ti Y los de tu grupo De conexión Te van a visitar a ti Y a ti Y a ti Y a ti Y en algún momento Quizás pueda llegar Pero en algún momento Quizás no llegue Y usted no va a tener Esa actitud de niño A mí nadie me viene a visitar Si usted fuera Un grupo de conexión Gente lo visitaría Si usted fuera Un grupo de conexión Cuando usted falta A la iglesia Alguien va a extrañar Y va a decir ¿Dónde está José? No lo hemos visto María Y Jesús Eran muy bíblicos Eran muy bíblicos Y se llamaban Como la Biblia Pero alguien te va a llamar Y hay veces Que llegan a caer En el error A mí nadie me llamó Nadie te conoció Pero si tú hubieras tenido Detrás de ti Vicky Detrás de Vicky Dijo Volteó a ver Edgar la volteó a ver Y dijo Te mato Te mato No tú no Un grupo de conexión Nos provee Esa amistad Esa conexión Ese poder tener amistades Ese poder tener Cuando tienes un baby shower Ellos son los que van A tu baby shower Cuando tienes un funeral Ellos son los que van A tu funeral Cuando tienes una celebración Graduación de high school Preparatoria O de universidad Ellos son los que te van A acompañar Cuando tienes Lo que sea Ellos Ellos son tu grupo Por eso haz vida Con ellos Ellos son las personas Que te van a ayudar A salir adelante Que te van a animar A regresar a Citrus Y estar aquí todo el tiempo Son muy importantes Los grupos de conexión Yo quiero llegar A cumplir la meta Algo muy saludable En una congregación Es que el 10% De la asistencia De la iglesia Tendría que ser El número De grupos De conexión Que debemos de tener Echen números Nos faltan varios Tenemos un poco Más de 50 grupos Nos falta casi el doble Para poder cumplir Esa meta Yo quiero que usted Se prepare Y que a partir Del primer domingo De octubre Me acompañe a crecer Y usted necesita Nada más estar Cuatro semanas Conmigo En cuatro semanas Yo lo preparo Y le digo Usted está listo Usted entiende Los por qué De Citrus El ABN La cultura Y usted va a empezar A ayudarme O abriendo su casa O yendo a compartir A una casa No, no hay que ir A un instituto bíblico No hay que durar 12 años Bajo la cobertura De un pastor Para poderlo hacer No, usted necesita Dar las buenas noticias Y yo le voy a dar Las buenas noticias Aquí cada domingo Para que usted Va y la repita En otro lado Sencillísimo La vas a pasar Muy bien Y además Hay una historia En la Biblia De la historia De Obede Dom Que cuando él llevó El arca La presencia De Dios A su casa Cosas sobrenaturales Empezaron a suceder En su familia Cada persona Que abre un grupo De conexión Bien Que lleva Y abre su casa Y lleva la presencia De Dios ahí Créanme que empieza A experimentar Cosas Favor Inmerecido Misericordia Sobrenatural Milagros Sobrenaturales ¿Por qué no intenta? Al fin y al cabo No es por toda la vida Hay dos ciclos Que manejamos Aquí en C3 Church Uno es de 14 semanas Que es el que está ahorita Y bien Tomamos un break Y luego después Viene uno de 6 semanas Y luego otra vez Tomamos un break Y luego 14 semanas Aquí no hay que estar Toda la vida Abriendo grupos Nadie se quema Abriendo grupos No es algo Que nos nace Del corazón Es muy diferente Cuando usted Tiene que hacer algo Cuando usted Desea y quiere Hacer algo Esta iglesia No es de tener Que hacer nada Es de querer Esta iglesia No se hizo para aguantarse Se hizo para disfrutarse Alguien puede dar fe De eso y decir amén Vamos apláudele fuerte Al Rey de Reyes A Jesús Por lo tanto No es ir Es entrar Podemos llegar A la iglesia Para sentirnos mejor Pero nunca ser sanos Usted puede llegar A la iglesia Cada domingo Para sentirse mejor Pero no ser sano A eso no venimos A la iglesia A la iglesia No venimos a cumplir Aquí no hay una religión Ni nadie está tomando lista Oh si llegó No llegó Si llegó No llegó Pecador No Aquí no es de cumplir Aquí no venimos A sentirnos un poco mejor Aquí no se toma Usted una mejora Lo hace un tapoquito De Vix No aquí usted viene A ser sanado Completamente Usted viene aquí A encontrarse Con una cirugía Con el cirujano De cirujanos Jesús Y lo va a cambiar Totalmente Por eso hay que No ir Sino entrar Y eso es lo que Precisamente El estanque Del cual hablaba Esta mañana De Betesda Simboliza Ese hospital Ese estanque O bien el día De hoy sería Una alberca Donde la gente Llegaba enferma Gente con muchos Diferentes problemas No solamente físicos Pero espirituales Emocionales Y la gente Llegaba a ese estanque Para ser sano Para ver su milagro Muchos Utilizan Citrix Church Como esa alberca Como ese estanque Para venir a ver milagros Y que bueno Que bueno Pero no es solo ir Hay que entrar En este estanque Cuenta la historia Que en cierto momento Del día Un ángel Descendía del cielo Agitaba las aguas De este estanque O de esta alberca O de este jacuzzi Y lo que quiera usted Y cuando agitaba Las aguas En ese momento El primero Que lograra correr Y meterse adentro Del estanque Del alberca O del jacuzzi Era sano Era completamente liberado Su milagro sucedía Ahora imagínese usted El gentío Que habría alrededor De esta alberca De este estanque Gente esperando Impacientes Porque solamente sucedía Una vez al día Y era el primero Que se metiera No todos Imagínate Yo estoy tan agradecido Con Dios Porque aquí en Citrus Church No es para uno Pero es para todo Aquel que esté hambriento Cualquiera que levanta Sus manos Y dice yo necesito Mi milagro Señor Yo necesito Un cambio radical En mi casa En mi matrimonio En mi economía En mi salud Alguien puede levantar manos Y decirle gracias Era un lugar Donde podría Encontrar Gente Que sufre De muchas enfermedades Algunos aún De enfermedades similares Como la tuya Dice la Biblia En el libro de Juan Capítulo 5 Versículo 3 En esos pórticos Se hallaban Tendidos Muchos enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Yo le agregaba Mi propia versión Había chismosos Mentirosos Criticones Etcétera O no Borrachos Borrachos Mujeriegos Chismosas De todo había Ahí Versículo 5 Entre ellos Se encontraba Un hombre inválido Que llevaba Enfermo 38 años 38 años De enfermedad Y su enfermedad Era Que era Paralítico Ahora imagínense En este Estanque En esta alberca Bajaba el ángel Solamente una vez Al día Y el primero Como le hace Un paralítico Para empujarse Para caminar Para arrastrarse Para llegar Y entrar en el agua Antes que todos Los demás Que están ahí En otras palabras Era imposible Noten que Como decía Esta mañana Tengo años De leer la Biblia Y de leer esta historia Pero no me había dado cuenta Que lo que acabo de leer Es la versión Nueva versión Internacional Que es una más moderna Por algún motivo Extraño Cualquier Biblia Que es de versión Nueva versión Internacional No incluye O omite El versículo 4 Le animo A que usted La busque En su celular Que va y busque Sus Biblias En casa Si usted tiene Una nueva versión Internacional Del 3 Se van al 5 Sin embargo Las versiones Más originales Como la versión Nueva Perdón Reina Valera 1960 Incluye Un versículo 4 Y este es el que Me dejó a mí Entender Que por ello Sucedía esto El cuarto El cuarto Dice Porque un ángel Descendía de tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero Descendía al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que estuviese En otras palabras Este hombre Nunca iba a ser sano Diga conmigo Nunca iba a ser sano ¿Por qué? Porque no tenía La capacidad El física De poderse arrastrar O aventarse Él no es como Que estaba listo Ahí como los Clavadistas Ahora en las olimpiadas En your mark Get set No Él no podía Él no podía Era paralítico No tenía Oportunidad De ser sano Saben que Es la manera Que opera La religiosidad Esto simboliza La religiosidad Pero Jesús Personifica La gracia Jesús Personifica La gracia Jesús vino A cambiar Las reglas Eso es algo Que todavía Batallamos Como humanos Aún los latinos Batallamos más Jesús vino A cambiar Las reglas Él no necesita Que el pastor Tenga corbata Para que milagros Sucedan Sin embargo Nosotros Nos hemos hecho La idea Que con corbata Es más santo Si supiera Que muchos De esos De esas corbatas En sus tiempos Privados No viven Lo que Predican Acá arriba Se quedaron Muy callados Yo creo Que conocen A uno así O no sé Allá en su rancho Jesús vino A cambiar Las reglas Es en este caso Él dijo Quizás para ustedes Los primeros Serán los primeros Pero en mi caso Los últimos Serán los primeros Dios está aquí Y vino a decirte Esta noche Que está listo Para hacer tu milagro Yo quisiera Que hubieran llegado Veinte o treinta Con fe Que hubieran gritado Amén Aleluya Algo Pero voy a repetir Eso confiando En que alguien En televisión Está recibiendo Una palabra El día de hoy Porque Dios Está aquí Y vino a decirte Que está listo Para hacer tu milagro Algunos están esperando Todavía que un ángel Baje y agite el agua Como lo hacía este hombre Paralítico Usted y yo Podemos seguir orando Que el ángel Descienda Y que haga nuestro milagro Que baje y agite el agua Para volver A ver nuestro milagro O podemos Por otro lado Simplemente estar En el lugar correcto A la hora correcta Con la persona correcta Y se llama Jesucristo Y por cierto Le tengo buenas noticias Este es el lugar correcto Esta es la hora correcta Y Jesús está aquí Hoy puedes recibir Tu milagro Alguien diga un fuerte amén Algunos de ustedes Se podrán mantener Creyendo en la religiosidad Y pensar que es Por sus buenas obras Pensar que es Por sus sacrificios Y seguir pidiendo Que el ángel venga Y que en algún momento Del día Dios Permita que el ángel Descienda, mueva Y agite el agua Y que ustedes tengan La suerte La habilidad La capacidad De poderse aventar Y entrar en el agua Cuando Jesús dijo Ustedes pueden seguir orando así O simplemente pueden llegar A algún lugar correcto A la hora correcta Y que yo esté presente Porque ahí sucede tu milagro Porque no será En orden alfabético Porque no será Con el que tiene más años No será con el que llegó primero No, no para mí Los últimos serán los primeros Yo vengo a cambiar Todas las reglas Lo he dicho otras veces Pero Dios me dijo Que te recordara Quizá no es tu turno Pero es tu tiempo Alguien necesita Escuchar eso Alguien necesita Escuchar por amor de Dios Eso Quizá no sea tu turno Pero es tu tiempo Usted está tan acostumbrado Ir a Cárdenas A La Bonita A Mariana Y a esos lugares Donde llega la carnicería Y agarra el piquetito Y se sale Y empieza a esperar A ver a qué hora Es el carnicero 34 35 Y usted está Yo tengo el 79 Quizá no sea su turno Pero ya es su hora Es su tiempo El tiempo de su milagro Es hoy Y esta serie De lo profundo Tiene que ver Con dar fruto Porque estuvimos Hablando de la tierra Pues es tiempo De dar fruto Dije Es tiempo De dar fruto Es tiempo De ver tu milagro Es tiempo De dar fruto Es tiempo De dar tu milagro Es tiempo De dar fruto Es tiempo De ver tu milagro Alguien dígame Por favor Los otros días Dani Ayúdame con el piano Los otros días Mi hija Isabela Que es la menor Me vino a pedir algo Ay papito Que no se que What's the matter La gallina 49ers En español Ok papi Que no se que Y de repente Viene su hermana mayor Nicole Y le mete un jalón Y se la lleva Yo me quedo Caray ¿Qué está pasando aquí? Y haciéndome Como que no Pero yo Así no se le pide A papá ¿No has aprendido? ¿No ves como Yo le saco Todo lo que quiero? Y yo ahí estaba Y yo Ay hija Del Déjalo que descanse Ya que se haya Despertado Que un mujer Me saque Esa mujer Por favor Mi mujer Sabe Cuando Pedirme Las cosas Siempre Que estamos Tapaditos Ya en la cama Lo voy a Mantener PG-13 Me da Un besito ¿Cómo Desearía Yo Que me Compre No Eso es Del diablo Yo además Voy a Predicar Para acá Porque Esta gente No sirve Por aquí Voy a Predicar Y Nicole Le dijo Isabela 14 años Has vivido Con este Hombre Soy su Padre Por 14 Años Y yo Por 16 Ya debería Saberle Pedir Las cosas A mi Papá Así Con él Te va a mandar Por un Tubo No tienes Que rogarle No tienes Que hacer Todo ese Show Y ese Escándalo Es tu Papá Pero hay Una manera Correcta De pedir Las cosas Y me Preguntaba Y me Iluminaba El Espíritu Santo No será Que no Le has Estado Pidiendo De la Manera Correcta Y que no Has Entendido Que no Tienes Ni siquiera Que rogarle Que es Tu Padre Y si Yo Que soy De carne Y hueso Imperfecto Pecador Le doy A mis Hijas Todo lo Que mi Bolsillo Y lo Que mi Corazón Alcanza Cuanto Más No Dios Que es El Rey De los Cielos Te quiere Dar A ti Alguien Que se Ponga De pie Y le De el Mejor Aplauso Al Rey De Reyes A Jesús Es Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Que de lo Profundo Fluyan Ríos De agua Viva En tu Corazón Es tiempo De que Hay un Cambio Radical En tu Casa Es tiempo De dejar De venir Es tiempo De empezar A entrar Yo quiero Que usted Me asombre Cuantos Grupos De Conexión Se van A abrir Vaya Y pregunte Allá En información Cuantos Grupos Hay Y a cual Puede Asistir Yo quiero Que esta Semana La asistencia En grupos De Información En grupos De conexión Crezca Yo quiero Que el Primero De octubre No sé Si es El primer Día Pero el Primer Domingo Del mes De octubre Yo quiero Que usted Este en la Academia Crecer Yo quiero Que este 16, 17 Y 18 Caballeros Me acompañen Al último Encuentro De este Año Necesitan Hay cinco Lugares Disponibles ¿Por qué No te Animas? Es el Último Encuentro Del año Ya no vamos A tener Hasta enero O febrero Caballeros Tú necesitas Ir a este Encuentro Ya sé Que fuiste A otros Créeme Hay algo Diferente Así como Te enamoraste De esta iglesia Porque es Diferente Créeme Que los Encuentros Son muy Diferentes Es tiempo De dar a luz Tu milagro Es tiempo De dar fruto Es tiempo De ser sano Y dejar De venir A la iglesia Solamente Ocupar Un lugar Pero ser Transformado Por la presencia De Dios Ya tienes Cinco años Ya tienes Tres años Ya tienes Diez días Viniendo acá Es tiempo De dar a luz Tu milagro Alguien puede Decir amén Juan Capítulo 5 Versículo 7 Dice Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta Y lo quise agregar Porque estoy seguro Que más de uno Ustedes ya está Pensando Sus excusas Yo iría Si no Saliera Tan tarde Del trabajo Yo iría Si ganara Un poco más Y tuviera Para echar Gasolina Yo iría Y yo iría Y yo iría Y son puras Escusas Y pretextos Yo no sé Si este hombre Y no quiero Ofender a nadie Pero yo creo Que este hombre Además de paralítico Era o monguito O sordito Hay otra versión R que luego Se las cuento ¿Por qué? Porque Jesús No le está preguntando ¿Por qué no puedes Entrar? Le digo ¿Quieres ser sano? Leo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pastor Es que Necesito otros Diez días Dos años Más Pastor Es que Ya no más Que me llegué A mi residencia Pastor Ya no más Que compra carro Pastor Ya no más Ya no más Ya no más Eso no te está Preguntando Dios Esta noche ¿Quieres cambiar? Pero es que No ha descendido El ángel ¿Y quién Necesita al ángel? Si estoy yo aquí Soy el creador Del ángel Y del estanque Y del agua Y de todo lo que hay aquí Por amor de Dios Alguien recibe Esta palabra Escribí esto La fe tiene la capacidad De cambiar las circunstancias La fe Tiene la capacidad De cambiar Las circunstancias En otras palabras La fe puede transformar Nuestra realidad Yo sé Que eres paralítico Yo sé Que el ángel No ha descendido Yo sé Que a más Tú quieres avanzar Otro se lanza Antes que tú Pero la fe Puede cambiar La realidad Yo sé Que tienes El número 78 Y apenas Van en el número 34 Quizás no sea Tu turno Pero es tu tiempo Yo voy a adelantar Los números Dice Dios Yo te voy a dar El favor y la gracia No necesitas A un ángel No necesitas El estanque Yo te voy a meter Yo te voy a sanar Lo único que quiero Es que me digas ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? Y si estás dispuesto Al que cree Todo le es posible Dice Dios Quizá El enfermo Le dijo a Dios O lo pensó No lo escribió Ninguno de los Discípulos En los evangelios Lo escribió Pero como a mí Me gusta imaginarme cosas Me quiero imaginar Que a lo mejor Él no lo dijo Pero lo pensó Y dijo Dios Gracias por tus Intenciones Pero la realidad Es que no hay nadie Que me meta He estado aquí Por 38 años He visto Como el ángel Desciende Agita las aguas Alguien se mete Y es sano Y es sano He visto Pero no lo he experimentado Y no hay alguien Que me meta No hay alguien Que me meta Juan 4 Versículo 7 Sus discípulos Habían ido al pueblo A comprar comida En eso llegó A sacar agua Una mujer de Samaria Y Jesús Y Jesús le dijo Dame un poco De agua Pero como los judíos No usan Nada en común Con los samaritanos La mujer le respondió ¿Cómo se te ocurre Pedirme agua? Si tú eres judío Y yo soy samaritana Versículo 11 Algo aquí muy clave Le dijo el Señor Ni siquiera tienes Con que sacar agua Le dijo la mujer Samaritana A Jesús Señor Me vienes a hablar De que Tú puedes sacar Y que puedes ser agua Y que puedes Yo no veo Ni en tus manos Una tina Ni una tacita Ni una cuchara Veo Pero la fe Puede cambiar Nuestras circunstancias No se trata de ver No andamos por vista Andamos por fe Creemos En Jesucristo Ella le dijo Señor Ni siquiera tienes Con que sacar agua Y el pozo Es muy hondo Muy profundo En otras palabras Jesús le dice Mujer Si supieras Y estoy parafraseando Por cuestión de tiempo Si supieras Quien te pide el agua Se la darías Y no volverías A tener sed jamás Además ¿Quién necesita una tina Para sacar agua Cuando has encontrado La fuente de agua viva? En otras palabras Deje de estar Esperando que el ángel Descienda Deje de estar Esperando su turno Deje de estar Esperando que la gracia O la suerte Le lleguen las vibras Déjese todas esas tonterías Usted lo que necesita Es la bendición de Dios Y la bendición Ha llegado esta noche A este lugar Al que cree Todo le es posible Alguien puede decir Amén Quizás no sea su turno Pero es su tiempo Termino con un ejemplo Gráfico acá arriba Cuando Jesús viene Y cambia todas las reglas Él dice En nuestra sociedad Uno más uno Es igual a dos Dice Jesús Así no va a funcionar En mi reino ¿What? No, no, no En mi reino Va a ser uno Más uno Más uno Igual a tres ¿Cómo? Cuando un hombre Y una mujer Se unan Con mi presencia Los tres nos convertiremos En una sola carne Cambió las reglas Totalmente No estés esperando Que te den los números No te van a dar No estés esperando Que no No va a funcionar así Es simplemente Un don de parte de Dios Tú dices Pero es que yo ya estoy Esperando un cambiecito Pequeño en mi esposa Un cambiecito No necesita haber Ningún cambio Que Dios pueda hacer El milagro Sin ningún cambio No necesita recibirte Las flores No necesita recibirte Las llamadas O los textos No necesitas Que el empleador El empleador Te mande una carta Diciendo fue aceptada No necesitas Que migración Te mande una carta Diciendo Su solicitud fue aprobada Dios puede hacer Un milagro en medio Donde no haya nada Él puede cambiar Las reglas del juego Alguien por favor Reciba fe esta noche Y dígame Nos hemos acostumbrado O mal acostumbrado A que tenemos que ver Una enseñita Dame una señal Dios no necesita Señales Dios puede hacer Un milagro Él puede abrir puertas Donde no hay puertas Caminos donde no hay caminos Él puede hacerlo Imposible Dios es experto En lo sobrenatural Él dijo Yo sé que no puedes Llegar a Escucha porque Esa es la palabra Con la que Quiero que te vayas A tu casa Y me quebranto Cuando yo Estaba pidiendo Por un milagro Que yo necesito Y Él me dijo Yo sé que tú No puedes llegar Al agua Yo no sé Cuál es tu necesidad No sé Qué es lo que Le has estado pidiendo Al Espíritu Santo Pero Dios Si lo sabe Y nuestra excusa Es siempre ¿Quién me va a meter Al agua? Yo no puedo Llegar al agua Señor En cuanto trato Alguien más Se mete Esa es nuestra excusa Yo no No tengo Quien me meta Al agua Y me dio Esta palabra Para mí Y si te sirve De algo Tóngala para ti Me dijo ¿Y quién necesita Que alguien Que alguien Lo lleve al agua Cuando yo he venido A presentarme Delante de ti Y yo Soy el agua De vida eterna ¿Quién quieres Que te metas Y yo vengo A abrazarte Y decirte Has llegado al agua Yo soy el agua Yo no sé Si tú necesitas Esa palabra Pero esa palabra Me cambió la mente Y me dijo Yo he estado buscando Cómo Cómo poderlo funcionar Cómo No, no, no Yo soy el agua Yo soy la fuente De agua Vida El que cree en mí El que cree en mí Uy ahí está la clave El que cree en mí De su interior De su interior Fluirán Correrán ríos De agua viva No necesitas Que alguien te meta Al agua El agua ha llegado A ti esta noche El agua Del agua El agua Esa la clave Seotros El agua El agua Gracias por ver el video.